Wanda Rolón Ministries impactando a las naciones Una mujer llamada por Dios a predicar su palabra Con gracia, pasión, unción y un amor inigualable por las almas No importa lo que esté, no importa lo que haya prevalecido hasta ese momento Cuando alguien llega con la unción de Dios, con el sello de Dios Con el centro de Dios, con la autoridad de Dios Los pasos se tienen que abrir, los caminos se tienen que abrir Las cadenas se tienen que romper Y a muchos les parece extraño que hay una confrontación Es claro que hay confrontación Si el reino de los cielos sufre violencia Sufre violencia, sufre violencia Y los valientes lo arrebatan En este día Dios va a traer bienestar a esta nación Dios va a traer bendición a esta nación Jesucristo el Señor Y en ningún otro hay salvación No hay otro nombre dado a los hombres En el cual haya salvación Solo Cristo salva Vino Juan el Bautista predicando En el desierto de Judea ¿Dónde predicó? Diciendo Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías Cuando dijo Vos del que clama en el desierto Preparate el camino del Señor Enderezad sus sendas Y mire el aspecto de Juan Juan estaba vestido de pelo de camello Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida era langostas y miel silvestre Y salía a él Jerusalén Y toda Judea Y toda la provincia alrededor de Jordán Y eran bautizados por él en el Jordán Confesando sus pecados Al ver que muchos de los fariseos Y de los saduceos Venían a su bautismo Les decía Generación de víboras Que tierno ¿Verdad hermano? Generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo os digo Que Dios puede levantar hijos Abraham Amén Aún De estas Piedras Gracias Señor por esta palabra Te honramos Te bendecimos Ella es bendita Te pido que el de nuevo Y la soltura Y la unción Sea a través de la misma Dándote la gloria a ti Solo a ti Sana Liberta Y restaura En el nombre de Jesús Amén Después de 400 años de silencio De momento surge un predicador sin igual Que sale del desierto Y comienza a predicar un mensaje muy particular Su mensaje no era un mensaje de amor Aunque conllevaba amor Sus palabras herían a los que lo escuchaban Pero ciertamente la gente era confrontada Con el mensaje de Juan el Bautista Dice la escritura más Su aspecto físico Era de tal naturaleza Que la gente lo veía Como algo extraño Se vestía Con pieles de camello Y me imagino que su perfume No era uno muy agradable El olor que pedían aquellas pieles Tienen que haber sido algo muy particular Por no decir algo girionda Porque aquellos En aquel entonces No teníamos los ¿Verdad? Los productos de ahora Aunque yo estoy segura Que era un hombre muy limpio Pero su aspecto era distinto Juan comenzó El Bautista Juan comenzó a predicar En cumplimiento De una palabra profética Que ya se había hablado de él Donde decía Que venía uno Que iba a preparar el camino Que iba a ser la voz Que clamara en el desierto Y Juan ciertamente Estaba haciendo el cumplimiento profético De una palabra Que había sido dada Hoy tú y yo Dentro del marco profético de Dios Estamos viviendo Un tiempo de cumplimiento Dios No se le ha pasado nada Él sabía todo lo que íbamos a vivir Todos los acontecimientos Que íbamos a tener Pero también sabía Que hay una iglesia Poderosa Valiente Extraordinaria Que ha creído en él Y que no importa Lo que se levante Va a seguir insistiendo Que hay que arrepentirse Del pecado Y hay que volverse a Dios No es un mensaje Muy simpático Porque hasta me dan ganas De reír Escuchar algunos Que se quieren atemperar A los tiempos Y quieren bajar Los estándares de Dios A niveles pecaminosos Le tengo una noticia Dios sigue siendo Santo, santo, santo No importa lo que la gente Quiera cambiar Su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará Mas su palabra no pasará El arrepentimiento El evangelio del reino Y el arrepentimiento Van de la mano El mensaje de Juan el Bautista Era urgente llamado Arrepentirse Anunciando y preparando El camino Del que había de venir Y para que el reino De Dios Pudiese manifestarse En la vida de ellos Tenía que haber Un cambio de mentalidad Arrepentimiento No es una emoción Arrepentimiento Es decidir Transformarse Aceptar Que necesitamos Cambio Metanoia Nosotros necesitamos Ser transformados Necesitamos cambiar Pero esto no se puede hacer Solo Cuando tú recibes La palabra del reino La palabra de Dios Tiene poder La palabra de Dios Tiene poder Va acompañada Con la unción Del Espíritu Santo Produce en nosotros Dolor Porque somos Que confrontados Si alguien me dice Aquí Que cuando aceptó Al Señor No sintió Cierto dolor En su corazón Cuál era ese dolor A causa de que A causa de que Usted fue expuesto Con su vida Pecaminosa Y usted se dio cuenta Que Jesús murió En la cruz del Calvario Para salvar a usted Y usted decidió Acogerse Tomar Aceptar El único camino Que conduce al Padre Porque por ahí Hay dichos que dicen Que todos los caminos Conducen a Dios Error No todos los caminos Conducen a Ponce Mi hermano No todos los aviones Van para Italia Porque usted me quiere decir Que todos los caminos Conducen al Padre La Biblia dice Que Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y nadie puede ir al Padre Si no es a través De Jesucristo Sería una ironía Sería una tragedia Una crueldad Un maltrato No decirle Y anunciarle a la gente Que el único camino Que te conduce al Padre Es a través de Jesús No es la religión No es la iglesia De la pastora No es la iglesia Del pastor No es la iglesia Del sacerdote No es la iglesia No, no No es la iglesia Nosotros somos iglesia Hemos sido constituido iglesia Porque hemos creído En Jesucristo El Señor y Salvador No permitas Que te laven hoy día Con tantas Personas agnósticas Ateos Y tanta gente Que no creen nada De hecho Hay algunos que dicen Que la Biblia Es una falsa Es tan falsa Hermano Que todo lo que dice ahí Se ha cumplido Y está por cumplirse Lo que falta Es la palabra del Señor Es la palabra del Señor Juan el Bautista Sabía lo que había venido Si me bajan un poquito El micrófono Solo agradezco Dice la Biblia Que él vino A preparar El camino del Señor Dice la Biblia En Mateo 4 17 Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Óyeme El mensaje De Jesús Se atemperó Con el mensaje De Juan el Bautista Porque Dios No se contradice Juan el Bautista Vino a hablar Desde arrepentimiento Vino a decirle Mire El reino De los cielos Ya se ha acercado Ahora Mire Y antes de entrar En otro tópico Quiero decir Lo siguiente Porque los fariseos Los saduceos Los religiosos De la época Vinieron donde Juan el Bautista Si no creían en él Porque vinieron Donde él Por el que dirán Porque El mensaje De Juan el Bautista Estaba calando En las conciencias Y en los corazones De la gente Y la gente Se estaba Allegando a Juan el Bautista Porque ellos Tenían hambre Y sed de Dios Y se dieron cuenta Que el mensaje De Juan Era verdadero Aleluya Y la gente Comenzó a llegar Y cuando el enemigo Ve que está Perdiendo gente ¿Sabe lo que hace? Trata de infiltrarse Y trata de ser Como si fuera uno más Pero tiene una agenda Distinta Escuche bien Porque todo el mundo Tiene agenda Y yo también Tengo agenda Y tú tienes agenda Nuestra agenda Es ganar las almas Para Cristo Nuestra agenda Es trabajar Para el Señor Nuestra agenda Es establecer El reino de Dios ¿Alguien tiene agenda aquí? Si no compré una hermano Organícese Los fariseos Y los saduceos Fariseos eran Los doctores De la ley Pero se habían Convertido Solamente en eso En pedirle a otros Que hicieran Lo que ellos No podían tocar Ni se atrevían Tocarla con una vara larga Se había Vuelto letra Muerta Y los saduceos Ni hablar No creían En la resurrección De los muertos Pero ahí vemos A estos dos grupos Siguiendo a Jesús Siguiendo a Jesús Perdón A Juan el Bautista Y dice la Biblia Escucha bien Que de momento Juan los vio Ay, ay, ay Y Juan Que era un hombre Un poquito rústico Distinto No era elocuente Era firme Directo Le dice Generación De víboras Les dijo Víboras Que mal Y usted dirá ¿Por qué le hablaría Con tanto amor? Bueno, le digo Generación de víboras Porque Juan Podía discernir Su corazón Ellos no tenían Ninguna intención De arrepentirse Ellos lo que querían Era ganar El favor del pueblo Para no perder Adeptos Que lo siguieran A él Y que ellos Quedaran mal Porque cómo es posible Que un hombre Que viene del desierto Que viene predicando Arrepentimiento Y que el reino De Dios Se había acercado Tuviera más gente Que la que tenían ellos Es que no se están Dando cuenta Que cuando el Señor Comienza a trabajar En los corazones Y a restaurar vida Y a restaurar familia ¿Sabe qué? El hombre va a dejar El mundo Va a dejar su estilo De vida Y va a ser transformado A esa realidad Que el Señor Solamente te da Así que le llamó Con mucho cariño Generación de víboras Y les dijo ¿Quién les enseñó A ustedes De huir? De huir Ellos huían Nosotros Ya Salimos del pecado Y de la muerte Para pasar a la vida Con Cristo Levante su manito Y dele gloria a Dios Así que Las vuelas nuevas Del reino También fueron anunciadas Por Jesús Además de Juan Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Mateo 4, 17 Y luego dijo Mateo 24, 14 Que es lo que estamos Viviendo tú y yo Ahora Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Oiga Entonces vendrá El fin Cuando se predique El evangelio Que comenzó A predicar Juan el Bautista Que continuó Predicando Jesús Y ahora Lo predica La iglesia Levante su mano Yo soy parte De la iglesia Nuestro Deber Es predicar El evangelio El evangelio No es Mi amor Que bien te va Que lindo Lo estás haciendo Siga hacia adelante Pecando Que así vas a ganar El cielo Ese es el evangelio La Biblia dice Y conocerán la verdad Oh gloria a Dios Y la verdad Los libertarás Y si el hijos Libertarás Seréis verdaderamente Libres ¿Por qué? Porque cuando venimos Al Señor Hay un arrepentimiento Pero yo te pregunto Si tú sigues viviendo Como vivías antes De arrepentirte Tú lo que hiciste Fue cambiar De iglesia Pero en ti No se ha producido Nada nuevo La Biblia declara Y dice Que de modo Que si alguno Está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y ese poder Lo tiene solamente Dios A través de su palabra Y su Espíritu Santo En transformar Las vidas La palabra evangelio Todos sabemos Que significa Buenas nuevas Si hay dos hombres Que van camino Al despeñadero Que van a tirarse Por un risco Pero hay uno De ellos Que de momento Recibe luz Y le dice al otro No sigamos por ahí Porque ese camino Nos va a llevar A la destrucción Que bueno Que habemos Muchos hombres Y mujeres En todas las naciones Diciéndole a la gente Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Hay caminos Que te parecen buenos Hay caminos Que te parecen maravillosos Pero su fin Es fin de muerte Dios no quiere La muerte del que muere Dios quiere Que todos procedan A un arrepentimiento Mucha gente Dice A Dios Se le olvidó Que tenía Que recoger La iglesia Desde el año No sé cuánto Están diciendo Que Cristo viene Y no ha venido Tú sabes Por qué no ha venido Porque Él nos ama Y porque será predicado El Evangelio del Reino En todo el mundo Y aunque usted No lo crea Todavía Hay lugares Donde no se ha predicado El Evangelio Y nadie tendrá Escucha delante Del Señor De que no haya oído Hablar Del Evangelio del Reino Dice la palabra Dios no retarda Su promesa Como algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros Tú le predicaste A tu familia Tú te ganaste O le predicaste A tus compañeros De trabajo Ya tú le predicaste A los estudiantes Que van a la universidad Contigo O los niños Que van al colegio Contigo Le has predicado Al que está en la luz Cuando le das una moneda En acto de amor Y misericordia Le has predicado Al que está contigo A la cama De la persona Que fuiste a visitar Que estaba enferma Aprovechaste el momento Para hablar Del amor de Jesús Porque lo que tenemos Que es ver Esto traducido Toda persona Que no tiene a Cristo Y se muere Aunque yo quisiera Mandarlo para un sitio Chévere No puedo La Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte Pero que la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Hay un camino Al cielo Y hay un camino Al infierno El tercer camino Lo anularon Porque estaba Había problemas De economía Los entendidos Saben ¿Verdad? Los tenían así Allá Y de la manera Que el hombre Cae Cuando muere Así se queda Y mucha gente Dice ahí Es que yo no siento Arrepentirme No siento arrepentirte Y quieres vivir así Todavía Tú tienes que tomar Una decisión Tú debes tomar Una decisión Yo te invito A tomar una decisión Yo no creo Que todos En el momento Que nos convertimos Era que sentíamos No, no Es que nos dimos cuenta Que no andábamos bien Nos dimos cuenta Que andábamos Por caminos Equivocados Nos dimos cuenta Que si seguíamos Por ahí Nos íbamos a perder Y alguien Nos interceptó Y nos habló Del amor De Dios ¿Usted cree que aquella Gente cuando Oigan aquel mensaje Arrepentidos Le decía A este hijo Del diablo Y la gente venía Dime lo que tú quieras Pero yo me voy a convertir Aleluya Esto es serio El evangelio De Jesucristo Son buenas nuevas ¿Cuál es la buena noticia? Que la salvación Ha llegado Dígale que está A su lado La salvación Ha llegado La salvación Ha llegado Aleluya Llegó a la humanidad Por medio De Jesucristo Pero las buenas noticias No solo son De salvación Sino también Corresponden A las bendiciones Que Dios le entrega A aquellos que le aman Y que le sirven Como hijos de Dios Reconocemos Que Dios nos renueva Que Dios nos transforma Que Dios nos liberta Que Dios nos sana Y que Dios nos prospera Dígame ¿Dónde hay más? Repito Como hijos de Dios Reconocemos A medida que vamos Escudriñando la palabra Y Dios comienza A trabajar en nosotros Que Dios nos renueva Que Dios nos transforma Que Dios nos libera Que Dios nos sana Y que Dios nos prospera Aleluya Nadie puede perdonar pecados Y la sangre de Cristo Nos limpia de todos ellos No existe un reino Sin rey Ni hay un rey Sin territorio Un rey es alguien Que tiene dominio Y señorea Sobre su territorio ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ejerce un impacto Que todos lo ven Un impacto visible Dios te ha dado A ti y a mí Autoridad Sobre los territorios Con el fin de establecer Su reino A través de nosotros Por eso debemos ser Hombres y mujeres Sometidos a la autoridad Sometidos al gobierno De Dios Porque ante el reino De Dios Ni el pecado Ni los demonios Ni la muerte Ni la enfermedad Pueden permanecer Cuando alguien está Bajo la autoridad De Dios Y esa persona Sabe quién es En Cristo ¿Sabe lo que pasa? Tienen que abrirse Paso No importa lo que esté No importa lo que haya Prevalecido hasta ese momento Cuando alguien llega Con la unción de Dios Con el sello de Dios Con el cetro de Dios Con la autoridad de Dios Los pasos se tienen que abrir Los caminos se tienen que abrir Las cadenas se tienen que romper Y a muchos les parece extraño Que hay una confrontación Es claro que hay confrontación Si el reino de los cielos Sufre violencia Sufre violencia Sufre violencia Y los valientes Lo arrebatan Esto es serio El reino de las tinieblas Es amenazado Cada vez que un hijo de Dios Se para a predicar el evangelio Y usted dirá Pastores ¿Por qué usted habla de los demonios? Porque existen Y mire cómo tiene la humanidad La influencia satánica es tal Que usted ve que los anuncios Que la ropa Que en todo hay una influencia demoníaca Pues llegó la hora Que la influencia del reino Sea tal Que en todo lugar Haya influencia del reino Que estemos hablando De las grandezas del Señor Que le movamos a la gente Hablar de las grandezas de Dios Por eso yo creo Que en este tiempo Dios está levantando Me han llamado Más de siete muchachos De diferentes partes de la isla Que van a ser candidatos A representantes A senador A alcaldes Yo mire de él De él Porque no podemos pedirle Esperas al Olmo Necesitamos gente de Dios Que se establezcan en posiciones De ahí ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad De predicar y avanzar Antes del inminente Retorno de Cristo Guatemala Mala Hermano A pesar de todo lo que ha vivido Tiene diputados cristianos Tiene gente Ministros cristianos En posiciones de autoridad Dios está infiltrando Su gente en todas partes ¿Por qué? Porque Cristo viene Cristo viene Y hay que abrirse paso Hay que establecer el reino El gobierno de Dios En nuestras vidas Sometiéndonos a él A usted no le parezca cosa extraña Y no lo critique La ignorancia es atrevida Hay gente tan ignorante Después no se queje Cuando tenemos la oportunidad De hacer lo que tenemos que hacer O vamos a criticar a Daniel O vamos a criticar a Josué O vamos a criticar a José Aún vamos a criticar a David Rey Alaba Así que tú y yo estamos llamados Aquí a ejercer Gobierno de Dios Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra la iglesia Hermano Esta batalla Ya está establecida No es que usted la estableció Es que desde el principio Hasta hoy Hay guerra Pero cuando vino Juan el Bautista My God Cuando llega Juan el Bautista Y viene ese hombre Que parece un loco Con una ropa de camello Con un cinto de cuero Con ese único look Alaba Del modista del cielo Porque todo lo que usaba Era natural Y comienza a predicar Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado ¿Sabe lo que aconteció? Una guerra espiritual Satanás tenía todo el mundo Dormidito Cuatrocientos años de silencio Y sales de loco Hablando Y predicando Pero ¿Sabe lo que dice Jesús De Juan el Bautista? Que no ha habido un profeta Más grande Nacido de mujer Como ese Pero que él Es de los más pequeñitos Comparado A los que han de pararse Al lado del Señor Cuando llega el momento ¡Gloria a Dios! ¿Sabe lo que estableció Juan el Bautista? Una plena confrontación Entre el gobierno existente Tú sabes Porque Juan Era tan bueno Haciendo lo que Dios Le mandó a hacer Que cuando le dijo A Herodes No te es lícito Vivir con esa muchacha Con la Herodía Esa que te baila Y todo eso No Y él no sabía Qué hacer Y la muchacha Le dijo El Espíritu es de Saber El mismo Le dijo Este Corta la cabeza Porque ahí no está la lengua Para que no hable más Hermano Es que usted tiene que ver Escuche bien Cuando Juan el Bautista Comenzó a predicar Y a hablar Y a establecer Comenzó un movimiento espiritual Que todavía prevalece Hasta hoy Dice Desde los días De Juan el Bautista Hasta hoy El reino de los cielos Sufre violencia El enemigo se quiere imponer El enemigo quiere seguir Tomando territorio Pero quién se lo impide Quién se lo impide Pues quién le está Haciendo frente Quién se lo impide Quién es el que sufre Quién es el que hace La violencia En el mundo espiritual En la iglesia De Cristo Que tiene armas espirituales Para seguir guerreando Para seguir predicando La palabra Escúcheme bien Juan Esto es profético ¿Sabe lo que pidió Esa mujer? Le pidió la cabeza ¿Y sabe qué hizo el rey? Le tumbó la cabeza Juan el Bautista Pagó con su vida Su ministerio Pero lo que le cortaron Fue la cabeza Pero lo que no sabía El hombrecito Era que por allí Estaba caminando uno Que no solamente decía El reino de los dios Se ha acercado Sino que el reino Ya llegó Y yo soy El reino E iba a establecer Juan era el que preparaba El camino ¿Por el camino para quién? Para la cabeza Que venía detrás Así que era profético Le tumbaron la cabeza A Juan el Bautista Y eso no está mal Usted dirá Ay qué bendito No, no Es que era necesario Porque ya el ministerio De Juan había terminado Y ahora comenzaba El ministerio De la cabeza De Jesucristo El rey de reyes El señor de los señores Estableciendo Gloria a Dios El reino de Dios Y su justicia A través de él Él como cabeza Nos los ha dado A nosotros el cuerpo La iglesia Nadie le puede quitar Ya la cabeza Nuestra cabeza Está sentada A la diestra del Padre Está sentado Ha vencido Ha vencido Ha vencido Ha vencido Ha vencido No le servimos A uno que no tiene cabeza Él preparó el camino Y Jesús es el camino Jesús es la cabeza De la iglesia Aleluya Así que no tenga temor De nada Porque somos más Porque somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Y sabe usted Que una monarquía Es un hombre Que gobierna Soberanamente Tiene autoridad Suprema Una aristocracia Una aristocracia Es el gobierno De una clase Una oligarquía Es el gobierno De unos cuantos hombres Quienes sacan Ventaja De su autoridad Una democracia Es el pueblo gobernado A través del voto Una anarquía Es la gente Gobernándose sola Una tiranía Es un hombre Malo Gobernando Espiritualmente Nuestra sociedad En este momento Se asemeja mucho A estos modelos De gobierno Pero sobre todo La anarquía Dice el profeta En Isaías 53 6 Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en Jesús En él El pecado De todos nosotros El hombre No fue creado Para gobernarse Solo Y hacer Lo que le Parezca bien O hacer Lo que le plazca Desde el principio Dios estableció Parámetros Para que Adán y Eva Vivieran en comunión Con él Cuando les dijo Que no debían comer Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Le estaba estableciendo Un parámetro Una ley Porque como probamos Que amamos Si no obedecemos ¿Cuál es la forma De gobierno En los cielos? En el cielo No hay democracia El reino Tiene una forma Única De gobierno Llamada Teocracia Donde el gobierno Es ejercicio Directamente O ejercido Directamente Por el Dios De los cielos Él manda Y nosotros Obedecemos Solo se puede Formar parte De este reino Por medio No de un carnet Escúcheme bien Y es interesante Hoy en día Se adoptan En los distintos Reinos Y países Que tú puedes Aplicar Dependiendo De las leyes Que ellos indiquen Para ser ciudadano De ese lugar De ese país O verdad Por ejemplo En Estados Unidos Hay unas leyes Usted tiene que observar Usted tiene que cualificar Para hacerse ciudadano Americano En Puerto Rico Usualmente Para ser ciudadano Puerto riqueño Aunque aquí tenemos La ciudadanía americana Se requiere O en Estados Unidos Que usted haya nacido En territorio Americano Y si la solicita Pues tiene otro proceso Y así es En el mundo entero Sin embargo Para ser ciudadano Del reino De los cielos Lo único que se pide Es nacer de nuevo Un nacimiento Que usted elige El primer nacimiento Usted no sabía Usted lo soltaron Donde nació Ahí quedó Gloria a Dios Usted no sabe Donde iba Papá y mamá Usted no pudo Tener inherencia Ni tomó decisiones Por eso Pero ahora Usted decide Si usted quiere Una ciudadanía superior A la que usted Actualmente posee Y usted dirá Pastora Más grande que la americana Así más grande Que la americana Más grande Que la venezolana Así más grande Que esa Porque la ciudadanía Del cielo Lo cubre todo Aleluya Y si usted quiere Ser ciudadano Del cielo Lo único que tiene Que hacer Es aceptar a Jesús Como su único Y suficiente Salvador Y aceptar a Jesús Su rey Aleluya Porque para ser Ciudadano De un lugar Usted tiene que Reconocer Ese reinado Tiene que Reconocer al rey Someterse a esa Autoridad Y como lo hacemos Cuando nacemos De nuevo Cuando nos rendimos Decimos Señor De aquí en adelante El que va a gobernar Mi vida eres tú De aquí en adelante Voy a servirte a ti De aquí en adelante Yo te voy a amar Yo voy a vivir Para ti Hay mucha gente Que dice que le sirve A Dios Pero no dejan Aleluya Que el Señor Gobierne su vida Por eso Jesús Dijo en una ocasión Porque me dice Señor, Señor Y no hace Lo que yo te digo Hay gente que Dios Le está requiriendo Que evalúe Sus principios Que evalúe Quien está dirigiendo Su vida Porque usted Se está dejando Llevar por una Anarquía espiritual Y Dios quiere ser Que su Dios Y su Señor Y su Rey Él quiere dirigirlo Aleluya Por eso dice El salvista David Dijo Jehová es mi pastor Siendo un rey Tenía quien lo dirigiera Tenía quien lo cuidara Tenía quien dirigía Sus pasos Y Él lo dijo Jehová es mi pastor Y nada me faltará Qué lindo es tener A alguien más Que vela por ti Qué lindo es depender De alguien más Se burlaron en estos días Y dicen que Dios No existe Que Dios es un buen amigo Invisible Que se inventa la gente Como la muñeca Que usted tenía O el carrito Que usted tenía O el Spiderman Que usted tenía Cuando era niño Y usted le hablaba Le tengo una noticia Aquellos Spiderman Y muñecas Se rompieron Pero mi Dios No hay nada Ni los cielos Lo pueden contener Cuando Dios Quiso hacer Todo lo que vemos Lo hizo Todo cuanto quiso Él hizo Pero lo más grande De su creación Aunque tú no lo creas Eres tú misma Tienes que mirarte En un espejo Ver la perfección De cómo Dios Te creó No somos producto Del mono Ni somos producto De una explosión Del Big Bang Somos producto De un Dios De amor Que nos hizo Nos hizo Nos hizo Con su amor No se deje confundir Es que es tan fácil Creer que a muchos Le cuesta Es tan sencillo Creer que a muchos Le cuesta Si no lo puede Analizar lógicamente Es que Dios No tiene lógica Dios no le interesa Que lo analicen Por lógica Ni por razonamiento Dios dice En su palabra En Génesis 1 1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Él no le interesa Que tú no creas En Él Si todo lo que Estás viendo Lo hizo Él Que barbaridad Eso es alguien Que le diga Marisol Yo no creo en ti Pero como tú No vas a creer en mí Yo soy de carne y hueso Y mira a mi mamá Y mi papá Tú y yo Tenemos padres Tú y yo Tenemos padres Los tiempos Son difíciles El hombre No fue creado Para gobernarse Solo Por eso es que Continuamente El hombre Busca donde Donde refugiarse Unos en las drogas Otros en el alcohol Otros Dan rienda Suelta Sus pasiones Que están ahí Porque han venido A causa del pecado Y cada día El hombre Sigue buscando Cómo llenar El vacío De su corazón Pero ese espacio Está reservado Solamente para Dios Dios quiere llenar Tu vida Llenar tu corazón Dios quiere sanar Tus heridas Y Dios quiere levantarte Y poner tus pies Sobre peña Enderezar tus pasos Y poner en ti Un cántico nuevo Qué bueno es conocer A Jesús Qué bueno es haberle Entregado nuestra vida A Él Por eso La forma de gobierno De Dios Es muy distinta Allá no hay Democracia Y usted dirá Que Dios más raro Pero teniendo un Dios Que lo sabe todo Que lo hizo todo Él es el alfa y el omega El principio y el fin Cómo es posible Que yo pueda opinar A algo Que ya Dios sabe Que es lo mejor Que me va a pasar a mí Por eso Pon tu confianza En el Señor Pon tu delicia En el Señor Pon tu confianza En el Señor Y Él te va a conceder Aún las peticiones Más íntimas De tu corazón Mi Dios es bueno Diga Dios es bueno Solo se puede formar Parte de este reino Como les dije A través del nuevo nacimiento Nacemos de nuevo Cuando recibimos a Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Y le entregamos a Él El control de nuestra vida Y como yo sé Que le entregué mi vida Ore al Señor Señor dirígeme Señor me rindo He vivido por impulso He vivido queriendo Hacer lo que yo quiera Sin importar consecuencias De aquí en adelante Voy a escudrillar la palabra ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Voy a ir a la iglesia Voy a escuchar La palabra del Señor Me voy a unir A un equipo Un grupo A un cuerpo Que tú llamaste Iglesia Cuerpo de Cristo Me voy a unir Ay santo Dios si puede tener Callado porque Dios Un Dios de orden Y callado porque no andamos En una anarquía espiritual Somos gente buena Somos gente que respetamos Las leyes Somos gente que colaboramos Que pagamos contribuciones Aleluya Pagamos de todo Observamos de todo Observamos las leyes Todas Pero cuando Cristo Juan 3 Juan 3 Juan 3 Juan 3 5 dice Estoy terminando De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios El Señor anhela Que toda persona Que todavía está descarriada O que está viviendo Espaldas a Dios Puedan permitirle a él Gobernar su vida Porque el yugo del Señor No es pesado El yugo del Señor Es ligero El Señor no nos da Nada que no podamos hacer El Señor vino A libertar tu vida Dios quiere Que tú le permitas A él entrar En tu vida Entrégale a él Hoy tu corazón Y permite Que tú Puedas ser gobernado Por el rey Que te ama Que te demostró Que no abusa de ti Que no quiere afligirte Todo lo contrario Cambia tu lamento En baile Cambia tu estado De ánimo De tristeza De confusión En una que alumbra Tu entendimiento Arrepentirse No es emocional Solamente Sino que implica Tomar una decisión Darle la espalda Al pecado Y darle El frente A nuestro Dios Seguir a Cristo No es solamente Desear cambiar Sino morir al yo Nosotros mismos Sino Para agradar A Dios No vamos a vivir Más Para agradarme A mí Sino Para agradar A Dios Dice la Biblia Ya no vivo Yo Mas vive Cristo en mí Y lo que vivo De aquí en adelante Lo vivo Para agradarle Ayer una hermana Muy simpática Me encontré Con ella Una señora Y me dijo Quiero decirle Que tengo línea directa Con el señor Una señora Muy guapa Que si me está viendo Le saludo Ella sabe quién es Porque la elogié Porque estaba tan bonita La señora Y me abrazó Y me dijo No me pierdo el programa Cómo he aprendido Y que aprendió Que tengo línea directa Y cuál línea directa Que no tengo que recurrir A cositas Ni a nadie Para qué Yo hablo con mi papá Todos los días Y sabe qué Le pido a él Por usted Tú la viste Pablo La señora Qué linda ¿Verdad? Ella me dijo Tengo línea directa ¿Quién le enseñó La palabra? Cuando tú aprendes Que cuando Cristo Murió en la cruz del Calvario ¿Sabe qué pasó? El velo del templo Se rasgó Y Dios A través del sacrificio De Jesús Te dio acceso Entrada al Padre Ya tú no tienes Por qué vivir solo Ni con miedo Dios está Con nosotros Como poderoso Gigante Oh gloria a Dios Aleluya Y sigo diciendo Escucha bien Arrepentirse Es decirle No A nuestra carne E impulso Y decirle Señor Toma mi vida De aquí en adelante La buena noticia Es que Jesús Nos dio la solución Para lidiar Con esta vieja naturaleza Era rebelde Era independiente Y sabe lo que hacemos La ponemos en la cruz Se la ponemos en la cruz También Y el gobierno de Dios Está por encima De todas las leyes naturales A través de todos nosotros Se manifiesta el impacto Dice la palabra Jesús hablando Juan 18 36 Mi reino No es de este mundo Porque mi reino No es comida Ni bebida Sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Juan el Bautista Fue tan honrado Por el Señor Porque Dios No compite Dios Complementa Si Dios Si Dios te envió Hacer una labor Los que envíes Después de ti Van a complementar La labor Que Dios te dio Y cada cual Va a cumplir El propósito De Dios Juan el Bautista Tuvo el privilegio Desde el momento La fila La larguísima Para bautizarse En el Jordán Porque el bautizaba En agua Para arrepentimiento Pero siempre dijo Después de mi Viene uno Que va a bautizarlos Con Espíritu Santo Y fuego Wow Y de momento El ve que va Descendiendo alguien Y el tiene La revelación De que aquel Era A quien Él Esperaba Él no se fue Sin ver El cumplimiento De lo que Él predicó Mi alma Alaba a Dios Él no se fue No partió De este mundo Sin ver Lo que Él estaba Predicando De momento Ve descender A un hombre Maravilloso Que el Espíritu Santo Le dejó saber Y él dijo He ahí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Los cielos Se abrieron Y Dios Da testimonio En el cielo Este es mi hijo Amado En el cual Tengo Complacencia Viene una paloma Una paloma Y se le posa También encima La cabeza Tres dieron Testimonio Aleluya De aquel Que estaba allí Y como se dio cuenta Dijo yo no puedo Bautizarte Yo no soy digno Ni siquiera De desatar El calzado De tus pies Y él dijo Tiene que hacerlo Porque esto conviene Y la humildad De Jesús Hombre Fue tal Que cumplió Entró a las aguas Fue bautizado Y comenzó Su ministerio Dele gloria a Dios Lo que parecía Una locura De un hombre Con ropa De camello Con cinto De cuero Que comía Langostas Y todo el mundo Y todo el mundo Dirá Yo también Comería langostas Pero no son De la que a ti Te gustan Son grillos ¿A cuánto Le gustan Los grillos? Las que a nosotros Nos gustan Son las del mar Eran grillos Comían proteínas Ese hombre Provocó Hizo Abrió El camino Para el que venía Tú y yo Hoy En obediencia Al Señor Estamos abriendo El camino Para aquellos Que vienen En el nombre De Jesús Por eso Nuestros valores Por eso Nuestra fe No puede Ser invalidada Porque nosotros Somos responsables Ante el Dios Del cielo Y ante el mundo Actual Que tenemos Que mantener Vigente El poder La autoridad Y la predicación Del evangelio De Jesucristo Levante sus manos Y glorifique Al Señor Diga conmigo Señor No temeré A diez millares De gente Que pusieron sitio Contra mí Porque tú Jehová Eres mi escudo Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Gracias Señor Estoy comprometido Contigo Y así Todos inquinen Su rostro Si en este día Hay alguien Que todavía No le ha rendido Su vida A Jesús No le ha entregado Su vida Al Señor No se ha producido Esa transformación Esa transformación Yo te invito Hoy Si estás en la República Dominicana Puedes entrar A las páginas Apóstol Wanda Rolón Y ahí mismo Puedes escribir Si estás en algún lugar De los Estados Unidos Puedes llamar El teléfono 787-730-5880 Hoy es día De salvación Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Se llama Jesucristo Porque solo Cristo Salva Porque la sangre De Jesús Nos limpia De todo pecado Y no se asombren Los hermanos Todo lo que se está Viviendo hoy Otros lo han vivido En otras épocas Ahora mismo Tenemos vida Personas que están Muriendo por la causa De Cristo En el Medio Oriente Ellos están ofrendando Sus vidas Porque ellos Tienen fe Que un día Abrirán sus ojos Delante de su Creador Que esta vida Es temporal Que el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Iglesia de Cristo Anímate Fortalécete Cristo Viene Pronto Si en este día Hay alguien Que desea Reconciliarse Con el Señor Que quiere Aceptar a Cristo Solo levante su manita Aquella dama La bendigo Alguna vida Para Jesús Solo levante su manita Y oramos por usted Oramos por usted Oramos por usted Habrá alguien Habrá alguien Este día Que le quiere Entregar su vida A Cristo La iglesia Orando Dios te bendiga Barón Alguien más Alguien más Si vamos a orar Por los enfermos Pero esta es la parte Tan importante Hermanos Para recibir a Jesús La iglesia Orando Señor toca las vidas Toca las vidas Yo sé que hay una lucha Entre bien y el mal Siempre la ha habido Pero permite hoy Que tomas tu decisión Por Jesús Dios te bendiga Ella está llorando Dios te bendiga Alguien más Alguien más Oh gracias Él es el gran Yo soy Gracias Jesús Padre mire la audiencia Bendecimos a los que están A través de la televisión Señor declaramos salud Mira todas estas llamadas Padre Angie que está en la Florida Señor que tiene cáncer La señora Carolina Que vino Señor Aleluya Nosotros declaramos Sanidad para los enfermos Libertad para los cautivos En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Gloria a tu nombre Señor Gracias Padre Si hay alguien más Los que están allá En la República Dominicana Te bendecimos Los que están en Puerto Rico Iglesia Levántate y resplandece Levántate y resplandece Padre en el nombre de Jesús Mira Amalia Burgos Señor declaramos salud Para ella ahora mismo En el nombre de Jesús Si hay alguien más Para Cristo Yo le invito a pasar Si hay algún enfermo Le invito a pasar Este es el momento Ella viene a recibir A Cristo ¿Verdad? Si Si Muy bien ¿Cuánto dan gloria a Dios Por esa vida? Gracias Jesús Cántalo Cántalo Él es el grande Jesús Y siempre Poderoso Dios Tu verdad Más bendición Si hay algún enfermo Puede pasar Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya En ti En ti En ti Señor Eres mi fuerte Jesús Y siempre Por eso Dios Tu verá Más bendición Jesús Amar 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 Padre Amar Padre Amar Gracias Jesús Iglesia Este miércoles Es importante Que toda la iglesia Nos pongamos en ayuno Toda la iglesia ¿Por qué miércoles? Porque creo que es la mitad de la semana Y creo que es un buen día para que todos ayunemos Porque sábado vamos a ir a evangelizar Y este género no sale si no es con ayuno y oración Y entre más se acrecenta la batalla La Biblia dice que cuando se embota el hierro Hay que añadir fuerza Y para evitar que se embote hay que orar más Y hay que ayunar y hay que meterse con Dios Recuerde que son nuestras armas espirituales Hermano yo no quiero que Dios me pida cuentas De vidas que yo pude haber ganado Porque ese es el tesoro más grande ganar alma Ganar alma es de sabios Vamos a hacer una evangelización masiva Y contamos con todos Pero aparte de eso Hay personas con las cuales usted interactúa Que necesitan Que usted dé buen testimonio Y que usted refleje a Cristo Para que ellos quieran lo que usted tiene Eso es importante Y yo soy muy clara Yo no sé Algunos no me entienden Pero yo creo que soy muy clara La Biblia dice que en este tiempo La confusión, tinieblas van a cubrir la tierra Y la tiniebla no habla de que no se vea Es que va a haber confusión Tal confusión Yo predicaba eso el viernes en la iglesia del pastor Ariel Pero también dice la Biblia en Isaías 60 Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria La gente no va a poder negar No va a poder pasar por alto Que hay una gloria sobre tu vida Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Tú no estás solo Dios está con nosotros Ella viene a recibir al Señor Muy bien Pero vamos a orar ¿Quién viene a recibir a Cristo? ¿Usted? Muy bien ¿Usted también? Reconciliarte Que bueno Bienvenido Y esta dama A recibir al Señor Y usted Oración Tenemos cuatro vidas preciosas para el Señor Vamos a orar Repita conmigo Reconciliación Cieres un sojito Y no se preocupe Que Dios sabe de qué cosas hay necesidad Diga conmigo Jesús Gracias Por amarme tanto Que entregaste tu vida En la cruz del Calvario Para salvar la mía Te pido perdón Te pido que me perdones Y me limpia con tu sangre Gracias buen Dios Porque tú eres mi Señor Y Salvador De aquí en adelante Vivo para ti Gracias Señor Amén Padre yo declaro En esta hora Que la sangre de Cristo Les limpia Lo declaro libre De toda opresión Ahora mismo Toda atadura Queda quebrantada Señor se produce Un nuevo nacimiento Espíritu Santo Ven sobre ellos Ahora Métete en su corazón En su espíritu Soplo Dios Sobre ellos Pida En el nombre de Jesús Cancelo Toda maldición Cancelo Toda atadura Todo vicio Toda enfermedad Ahora mismo Declaro libre Declaro salud Lo declaro libre En el nombre de Jesús Ponganle las manitas Eso es En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La iglesia Póngase de pie En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Decimos Abba Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos liberación Sanidad, liberación Ahora, ahora, ahora Hecho está Ay, ay, ay Hay tal unción de Dios Hay tal unción de Dios Llena el Espíritu Santo Llena el Espíritu de Dios ahora Espíritu de Dios ahora Sana toda dolencia Sánala, sánala Padre En el nombre de Jesús Eres libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre, dale vida Se rompe las cadenas Se desata la ligadura En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Espíritu Santo En el nombre de Jesús 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 En el nombre de Jesús, se agravará. Está hecho, está hecho. En el nombre de Jesús. El Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua y sus pastores, Juan de Rolón y Pablo Ortega, te invitan. Martes y viernes a las 7 y 30 de la noche, culto de adoración. Y domingos a las 10 y 30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Toa Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.